Buenos días, bienvenidos Amigos de atracción, con esta bienvenida Mazda nos recibió en Salamanca, el lugar donde fabrica el primer Mazda 3 de la historia en México y el cual nos llevará desde esta ciudad de Guanajuato hasta Toronto en Canadá El reto de hoy implicaba 770 kilómetros de recorrido desde Salamanca hasta Monterrey pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Matehuala y Saltillo Nuestra montura es impulsada por un motor de 4 cilindros 2.0 litros que genera 150 caballos de fuerza y 155 libras-pie de torque Nosotros elegimos la versión hatchback, ya que es la primera vez que Mazda la ofrece con una transmisión manual de 6 velocidades Vamos a poner a prueba sus capacidades, saber si nos puede llenar de adrenalina y sacarnos una sonrisa Con el ansia de un niño que recibe un juguete nuevo, estábamos listos para abordar nuestra unidad Así que subimos, ajustamos el cinturón de seguridad y era momento de encender el poderoso motor de este vehículo Como buenos pilotos de rally salimos, agradecimos a la gente que fue a despedirnos Y ahora si era momento de iniciar esta aventura que nos llevó durante casi 7 horas y media a recorrer el norte del país Llenos de adrenalina, tomamos el volante de este vehículo, comenzamos a acelerar Y esperemos que en los próximos 6 días sigamos descubriendo todas las bondades de este nuevo vehículo El cual llegará a los distribuidores de Mazda en nuestro país a partir del 1 de mayo Por lo pronto, mañana, si es que mi navegante no se pierde de nuevo Abandonaremos México para llegar a San Antonio, Texas en un recorrido de 660 kilómetros aproximadamente Te seguiríamos viviendo las emociones del Mazda 3 Tour Yo soy Marco Robles, me despido desde Monterrey, Nuevo León Sigue conectado con Atracción 360